No voy en el casino Ya estoy ya con la ropita, no sé qué Paso por delante de la cámara, por delante de los pavos Y no te dicen nada Ya te digo que puedes ir con este, puedes ir con el... Con el pequeño, con una moto A simple vista de todos, que no te para No, no, y te veo que te vas a toda hostia Si, si Y luego me pasará como me ha pasado esta ballena Que me he pegado una hostia porque ha salido uno bugueado Me ha parado ¡Plis, plis, plis, plis! Se ha tomado por culo yo su puta madre, hijo de puta Cuidao, cuidao, eh Se ha tomado por culo, lo adelantas ahí de puta madre Si, si, no, aquí es que no te dicen nada Oh, mola O sea que no hace falta tener precisamente el camión ese para pasear por aquí Vale, vale, no, como siempre cogíamos la ropa y el camión Pues cosas de novatos, cosas que hacíamos antes Había ya, ya te digo, hace tres o cuatro partidas que cogí Quise probar, déjame cago yo, a ver, con el puto camión ¿Qué pasa? Que no puedo por una moto o con algo de esto Y si, que si se puede Lo que pasa que si quieres entrar por la puerta principal Tiene que ser precisamente ese camión Que no te vale ningún, no te vale ningún vehículo más Vale, vale Mira, me plantea que era lo que me pone No tienes el vehículo necesario Y yo paso, igual que te Yo paso Yo paso Yo paso a la mierda Pero no, pero veo que no te cortas ni media O sea, no tienes que ir escondiéndote Y cosas de estas Que va Oye Que va Ya, supuestamente como eres uno de ellos A tomar por culo Que cojones Míralo, que feo estás con la ropita esa Joder, y el gorrito pescador Me jodas Ya te digo Acuérdate, yo lo estoy viendo Un ratito después que tú, eh Hostia, que bocada te has pegado Hostia, que guantazo, te has pegado en el suelo Te has quedado sin piña Y es que era O sea, está el caberito por aquí Las cámaras las eliminas, ¿no? ¿Cuál? ¿Las cámaras de seguridad? Sí No, pero solamente reviento una Si no me equivoco Creo que reviento solamente esa Y ya está Algo de coleguita ese que va por ahí A ese le dejo que se atorcione un poquito Porque si le va por esa zona Hay uno que pasa por ahí Le ven el suelo y da la alarma El hijo putas Y le dejo que venga, que venga, que venga Parar un poquito Empieza a andar Adiós Y luego aquí también el pocho Verga, que vuelta das para llegar No Coge, saltas de donde he matado al primero Saltas allá a ese pequeño patio Y te metes en el cachito ese Que tampoco das así tanta, tanta vuelta Pero tardas más Tardas más que entrando por Que entrando por abajo Sí, pero es que por ejemplo Por aquí Por dentro yo El campito este que hago yo Le hago Más fácil Más fácil Porque no No me tengo que preocupar Si hay Guardias en ningún otro lado De que me pueda salir De estar de golpe Y a ese He pasado de matarle Porque viene ahora El calavera este Le ve en el suelo Y dale a darme el capullo de él Claro Ya, pues la mochila la llevas llena, ¿no? Al máximo 446.000 Cocaína, tío Que es lo que más Pastadora Yo la forma que la voy a hacer ahora No la he hecho nunca Yo es que pillo por ejemplo El cachito este Que se vaya el colega ya Una puta vez Vale, a mí como me gusta hacerlos impresas Digo, mira Prefiero ir así pasito pasito Tranquilito Porque sé que no me van a dar Más Pero hacerlo rápido Ya, ya, ya No sé, yo Yo te digo Yo Ahora que la voy a hacer con el velum No la he hecho nunca con el velum A ver qué tal me sale Pues supongo que llegaré Las armas estarán escondidas en la isla O las llevaré encima No tengo ni puñetera idea Hombre, me imagino que ya las tendrás Las tendrás ya Pues ya ¿Cuál? Si las haces por ejemplo En cualquier otro De esto de arm De vuelo o algo Me imagino que ya las llevarás Es que no sé Porque supongo que llegaré Supongo que aterrizaré Y vendrá el guardia A tocarme las pelotas Como viene siempre que llegas Con el avión Y ahí se dará cuenta De que llevas las armas encima Adiós, adiós, adiós Que no llego Uff Uff No he reventado el avión Porque Dios lo ha querido Dios sabe No son los potentes Que hay con los aviones Pues no me acabo de matar Porque Dios lo ha querido Lo ha todo follado Cuando miramos el feed de seguridad Recuerden que vimos un keypad En el oficio Es worth looking at Ahí va Otra más Corre, papo, corre Corre por tu vida Eso fue mi Jorge A Juani Venía la máquina De limpiar el suelo Y coge Jorge Se da la vuelta Corre, mamá Corre por tu vida Mira, pues el máximo que tengo Ahora mismo 498 mil Robando lo de La caja Ni el medio millón Como para hacerlo Cuatro personas Y para cada uno Cuantos, cien mil Ya ves Y te has pegado una currada De puta madre Sí, sí Oye, porque las misiones difíciles de hacer no son No No son difíciles Pero las tienes que hacer Hay que hacer más La preparatoria son una mierda Lo malo ya es cuando te tienes que hacer el reconocimiento de la isla Procura que no te vean Procura que no se creen La cago en Dios Pero que dice, chico Llega hasta la torre Conectate Y cuando te has hecho todo el curry Te conectas Ves que te dan una mierda botellita Que te dan 900 mil pavos Y dices, ole ahí Tu espacón Ole ahí Mira, pues ya está, Paco Que grande Ya, ya he robado una botellita Milón 398 mil Y ahora solamente es salir Y la salida Es mucho más fácil todavía Es mucho más fácil todavía Procurad que no te vea El pavo este que está aquí Cuando vas a echar el gancho Por donde has entrado Pero lo demás Tú sí que es así Memorizar así un poquito El este y probarlo Pero ya es que Desde que encontré así La manera esta De entrar por aquí Que no sé qué Dije, mira Acaba por curvo Salgo y entro por aquí Y a tomar por curvo No, pues es que yo salgo No, pues es que yo salgo No, pues es que yo salgo Yo se cojo Entro por Por el desagüe Y ya Que estoy ya Desconcentrado, tío Digo, me acabo Tío, ponle El arma se te guarda Se te guarda Sí No, pues es que vas montado en la moto Pasas por todos los controles Pasas por todo No te dicen nada Como si lo que es Y al 100% ¿Sabes? El único problema que hay aquí Lo de La bolsa esa, tío O sea, dos de coca No sé qué Y me da la mierda Que me han dado A ver, que se piensan Que con los 50.000 pagos O 60.000 pagos Que hay en la caja fuerte Dicen No, no, mira Que con eso Y lo que has robado Por eso, vamos Pa' tú y pa' tus tres colegas De puta madre Es que si cada colega Si solamente es cocaína Que pa' los cuatro no hay Son 400 y pico 460 O 470.000 Dicen Me cago el dios Pero vamos a ver Que la botellita es 900.000 Luego El beneficio que se lleva El otro Que son 100.000 o así Acuérdate que la hemos hecho Tú y yo y Teresa Si no me equivoco Y la ganancia Ha sido una puta mierda No sé si eran 470.000 O una cosa así Para todos Sí, sí Que a ver Por eso te digo Que hemos ganado una mierda Sí, sí Y más con la botellita Y luego si le dices Por ejemplo ¿Qué es el Puma? Entre dos Dices, pues bueno Ahí podemos sacar Millón y medio Tranquilamente Pa' ti y pa' mí Venga Claro Ya está Se acabó Así le fue Así le es No te han descubierto En ningún momento Es que en ningún momento Es que ya te digo Yo solamente mato De repilón A 5 A 5 contados A la salida Que quiero matar Al tío Por donde entro Porque igual Puede dar un poco Por culo Pero es que ni eso Y yo ni reviento El helicóptero Del pavo Ni hostias Mira ¿Lo ves? ¿Lo ves? Es que me estoy dando cuenta Ahora que te puedo mandar Filipolleces Ahí no me mando cosas ¿No ves que te he mandado Un patito con una flor? Ahí como me gustan los patitos Patito Mira Me saco Un millón Doscientos treinta mil Ya ves Oye por lo menos De novecientos mil Que te va a ir De la mierda La botella Desafío elite Casi casi Hombre Y es porque Dejó pasar Ahí al Al tocho Ya Lo malo que si matas Al pavo ese En ese momento Pasa el tocho Le ve muerto Y dale a dar más Y es que para mí Esta forma Vamos Es comodísima Para mí Tío Ya 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 Si si has visto El bata básico A5 De un pulpazo En la puta capara Y a tomar por culo Escucha Tengo dos puestos Tengo dos puestos Ocaína Y cuatro puestos De dinero Que me llevo Siempre Siempre llévate La coca Sí porque luego La Porque eso iba por Como por Jerarquía Tío De cago Dios La coca Es lo que más Te va a dar Luego Sería La mierda Esta De De la hierba Y por último Y por último El dinero Y luego Ya dentro De allí Pues sería Sería La coca La hierba Creo que Serían luego Los cuadros Lingotes Y dinero No es que estoy pensando Porque si voy a entrar Con el velu